a Marbaro ese chico comparte el tigre pintito ese chico va de frente a la cama ahí pedido hijo del tigre pintito hijo de tigre pintito ahí está ahí está hijo del tigre pintito se va de arriba y abajo vamos hijo vamos 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 ¡Sí, señor! ¡Muy bien, let's go! ¡Muy bien!